Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Televisión. Un placer compartir junto a todos ustedes y brindarles estos 30 minutos con lo más destacado del deporte regional, nacional e internacional. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma. Les acompañamos hoy 17 de septiembre en una nueva edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traer a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y con un programa súper completo tenemos que hablarles del mejor béisbol de este planeta, el béisbol de las grandes ligas. También tenemos un programa súper cargado de fútbol en el día de hoy. Tenemos también un poco de boxeo y para finalizar un poco de tenis. Sí señor, y también tenemos información sobre el mundo del baloncesto porque Jornal Zamora ya ha confirmado su participación en la liga española y pronto estará en enero, Dios mediante, vistiendo los colores de trotamundos de carabobo. Pero como tú lo comentabas, un día bien movido en materia futbolística, mañana reinicia la liga de campeones en su fase de grupos. Pero vamos a iniciar hablando del béisbol de las grandes ligas y tenemos una muy buena noticia para Venezuela. Y es que Wilmer Font, el prospecto de los Leones del Caracas, ha sido subido por los Rangers de Texas. Sí señor, el criollo número 286 en llegar a las grandes ligas. Aprovechando esta situación de que los rosters están abiertos para 40 jugadores. Y con uno de los equipos más importantes en este momento en el béisbol, en el mejor béisbol de este planeta, el béisbol de los Estados Unidos. El señor Wilmer Font ha sido llamado con el equipo de Texas. Así que alegría y satisfacción desde la familia de Televisión y desde la familia de idioma de deportes. Para este joven venezolano y bueno, para toda su familia. Sí señor, aún no ha debutado, pero estamos pendientes con lo que pueda pasar junto con Martín Pérez. Una de las nuevas camadas de talentos en el equipo de los rancheros de Texas. Vamos a repasar ahora en cuanto a resultados se refiere a la jornada del día de ayer y de qué manera, Alberto. Clase de jornada, la que vivimos en el día de ayer. Los Yankees, de nuevo los Yankees, nos vuelven a hacer un bonito encuentro en el día de ayer cuando superaron 6x4 a las rayas de Tampa Bay. Vamos a ver imágenes de este cotejo. Estamos viendo en pantalla lo acontecido. Vemos el cuadrangular para el receptor Russell Martin en este momento. Nada que hacer para Matt Joyce. El cuadrangular para Martin. La celebración de Nick Swisher siempre enchufado con la alegría que se vive dentro del clubhouse de los Yankees de Nueva York. Que no las han tenido todas consigo y quiero decirlo de esta manera. Joe Maddon, por cierto, fue expulsado en este encuentro tras protestar una serie de conteo de lanzamientos. Sí, señor. Tenemos que decir que en este partido los Yankees de Nueva York se jugaban la vida nuevamente debido a que están peleando el liderato de lo que es el este de la liga americana ante los Orioles de Baltimore. Y el equipo de Tampa Bay viene encima buscando lo que es uno de los dos grupos del wild card. Así que, bueno, esta serie interesantísima y los Yankees se la han llevado. Sí, señor. En este encuentro hay que destacar de igual manera que los Rays caen a cinco juegos detrás de los Yankees y se rezagaron de igual manera sobre los Orioles y los Angels en lo que es la lucha por el boleto de Comodín a la post temporada. En este encuentro también fue expulsado, como lo veíamos anteriormente, Matt Joyce. Vemos al japonés Hideki Kuroda, quien fue el lanzador ganador. 14 y 10. La marca ahora para el Nippon. Sí, señor. Y 10 ponches para el japonés, que de esta manera, como bien tú lo decías, Edwin, deja marca de 14 y 10 en esta temporada. Así que los lanzadores de los Yankees respondiendo en lo que es la temporada 2012-2013 del béisbol de las grandes liga. Sí, señor. Por parte de los venezolanos, José Lobatón no tuvo suerte en un turno con una carrera anotada. Vamos a pasar ahora a otro encuentro de la jornada vivida en el día de ayer en la Gran Carpa. Tenemos el encuentro donde Miguelito Cabrera, Alberto, lo vuelve a hacer, asume liderato momentáneamente de lo que es el bateo, el porcentaje de bateo en la liga americana. Aunque Detroit, lamentablemente, no pudo conseguir la victoria. Mira, Edwin, estamos viendo en batalla el honrón número 39 para el venezolano, para Miguel Cabrera, quien con este cuadrangular empata al señor George Hamilton en lo que son las carreras impulsadas con 122. Y de la misma manera y con el mismo batazo empataba al señor Mike Trout con 331 de Avera. Sí, señor. Este encuentro se lo llevó Cleveland 7x6 ante Detroit, prominando una dura derrota para el cuadro de Gene Leland. Hay que destacar que los bengalíes desaprovecharon una buena tarde para Miguelito Cabrera, quien a la altura de la parte alta del séptimo capítulo conectaba este cuadrangular que estamos viendo a través de la pantalla de la televisión. Hay que destacar de igual manera que tiene nada más y nada menos un porcentaje de 123 carreras en este momento, igualando a George Hamilton. Nada más y nada menos se va a poner bien difícil la lucha por el MVP de la liga americana. Sí, señor. Más de lo difícil, más de lo complicada que está. Recordemos que Miguelito está peleando lo que es el slugging, lo que es el porcentaje de envasados, el porcentaje de hits con gente en base, los hits conectados donde está comandando el shortstop de los Yankees. Derek Gitter. Derek Gitter, por supuesto. Y bueno, buenísimo el año para el señor Miguel Cabrera. Estamos viendo imágenes de la victoria de Cleveland. Lamentablemente el equipo de Detroit cayó en el día de ayer. Sí, señor. En este encuentro Miguelito Cabrera de 5-3 con tres carreras anotadas y tres producidas. Omar Infante se fue de 4-1, Azdrúbal Cabrera de 4-2 y Ezequiel Carrera no tuvo suerte en un turno de actividad. Vamos a pasar ahora a otro de los encuentros de la jornada del día de ayer. Los cardenales de San Luis y los actuales monarcas en la MLB. Una dura derrota de nuevo. Los Dockyors siguen sin conseguir la brújula hacia la post-temporada. Y ayer de la mano de John Jay, quien conectó un doblete productor para tomar ventaja en el decimosegundo episodio. Y de esta manera fue más que suficiente para que el equipo de los cardenales venciera nada más y nada menos 5-2 en dos entradas al elenco de los Dockyors. Que vemos aquí a Andre Itier, quien conectaba su cuadrangular, pero no fue suficiente para apoyar la causa del elenco de Magic Johnson. Sí, mire, tenemos que decir que el novato Shelby Miller lanzó una entrada para su primera victoria en las grandes ligas. Y lamentablemente el equipo de los Dockyors no puede concretar. Estaba un juego de lo que es el Wild Card y el equipo de San Luis ahora lo coloca a dos. Recordemos que la lucha está muy cerrada entre el equipo de San Luis y el equipo de los Dockyors y los Bravos de Atlanta para lo que son los dos comodines de la Liga Nacional. Efectivamente, insisto en este término, qué bien, qué positivo ha sido la adición de un comodín adicional en las grandes ligas. En este momento no se pierde la competitividad de años anteriores. Hay que destacar que en este encuentro el venezolano Bob El Comedulce Abreu se fue de uno nada en el único turno de acción que tuvo. Mira, en esa jugada fue la que tuvieron los Dockyors para dejar en el terreno a los cardenales de San Luis, pero lamentablemente... Habría sido la victoria, sin duda alguna. Sí, señor, lamentablemente fue calculado el corredor entre la tercera y la goma y fue puesto out. Y de esta manera el equipo de San Luis se llevó la victoria. Sí, señor, en masa de resultados. Ayer hay que destacar que Dayan Viciedo, el cubano y Adam Dunn fueron los cañoneros del elenco de los Megas Blancas de Chicago en la victoria sobre el elenco de Minnesota 9x2. Vamos a verlo en imágenes a continuación. Adam Dunn es nada más y nada menos que 39 cuadrangulares. No daba tantos honrones desde el año 2008. Un jugador que tiende muchísimo a abanicar. Y bueno, en este momento vemos el soberbio y laberíntico cuadrangular para el batedor designado del elenco de los Megas Blancas de Chicago. Mira, en un sluger tradicional. El señor Adam Dunn tiene 39 cuadrangulares, pero está bateando 232 de averaje. Y es el líder en ponchos en lo que es la liga americana. Así que bueno, también ha impulsado muchas carreras el señor Adam Dunn. Y ha producido muchísimo para su equipo que con este partido se pone a juego y medio de los Tigres de Detroit en el centro de la liga americana. Este encuentro lo ganó Jake Peavy, por cierto, 11 y 11. La marca para el otro ras de los padres de San Diego, ahora vistiendo los colores patiblancos. Hay que destacar también que Joe Mauer en su regreso al target field conectó cuadrangular. Lo debo de haberse perdido cinco partidos por espasmos a nivel de su espalda. En este encuentro José Celestino López se fue de 1-0 y Reiner Olmedo también de 1-0 por la causa del elenco de la Ciudad de los Vientos. Vamos a repasar otros resultados. Ayer Omar Vizquel, Alberto, se coloca solamente a un imparable de Beirut. Mira, increíble lo que está haciendo Omar Vizquel. Bueno, para eso se ha quedado en las grandes ligas. Él quiere llegar a lo que son los 3.000 hits y tiene nuestro apoyo de todo su país, de todo su pueblo. Tenemos que decir también que en este partido los azulejos vencieron a los medias rojas cinco carreras por cero. Y el señor Omar Vizquel con dos imparables se puso a un hit del mítico Baby Root. Sí, señor. También los Orioles siguen los Orioles ganando. Ayer lo hicieron ante los Atléticos de Oakland con score de nueve carreras por cinco. Par de cuadrangulares para el receptor Matt Beaters para llegar a 23 en la campaña. Y quiere destacar de igual manera una buena labor por parte de Andy Chávez con par de imparables en el día de ayer impulsando una de las carreras para el cuadro de Oakland. Sí, señor. Subido nuevamente el señor Andy Chávez, el maganero por su parte, el señor Brian Mutz queda con un récord de 6 y 10. Y el pitcher ganador fue el señor Dan Starling que queda con récord de dos juegos ganados y uno perdido. Sí, señor. También ayer 4 por 3 superó el equipo de los Angels a los Reales de Kansas City. En este encuentro Mark Trumbo dio su cuadrangular número 23. No daba cuadrangular desde el primero de agosto. Un slum bastante significativo por decirlo de alguna manera. Así que vamos a finalizar el béisbol del día de hoy repasando lo que serán los encuentros para el día de hoy. Ya que estará Joli Chacín en la lomita a las 9.45 horas de Venezuela midiéndose nada más y nada menos que a Madison Bungarner con una importantísima serie por los gigantes de San Francisco. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa en idioma de deportes al regreso. Muchísimo más. Ya regresamos. ¡Cabolo! ¡Cabolo!